¿Os apetece que entremos ya de lleno con qué va a pasar con las palabras de este, iba a decir, maestro de la prestidigitación a la hora de hablar? Su verborrea es increíblemente espectacular. Puede estar contigo hablando sin decirte nada mucho tiempo. Mike Crack. ¿Qué ha dicho Mike Crack sobre el tema de las mejoras de Aston Martin este año 2024? Bueno. Mike Crack ha dicho, tuvimos algo de mejor ritmo en Jeddah que en Bahrein. En Melbourne tendremos más claras las ideas de cómo se comporta nuestro AMR24 en tandas largas. En el pasado Gran Premio de Arabia Saudita, en Jeddah, intentamos cambiar cosas para evitar la degradación de los neumáticos. Bien, pues Lance Stroll ya, antes de tener el accidente, dijo que los neumáticos no estaban en su mejor momento. Y era la vuelta 4. En la 5 tuvo el accidente. ¿De acuerdo? Bien. Después de estas palabras, ha seguido diciendo Mike Crack. En Imola llegarán los grandes cambios, las grandes mejoras en un primer pack, en un primer momento para nuestro coche. Serán cruciales en la gira europea para que Fernando Alonso decida su futuro. Ha dicho más cosas, ahora sigo. A ver, si Fernando dijo que después de Australia, a lo mejor decía algo, y después ha dicho que tal vez después de China, ¿cómo me dice Mike Crack que van a traer una mejora en Imola para que desde ese instante piense durante la gira europea ¿qué va a hacer Fernando Alonso de cara al 25? Y ha seguido diciendo, es importante darle un coche competitivo a Fernando y rápido para que de esta forma crea en nuestro proyecto y en el equipo. Hablaremos con él en las próximas semanas. Ojo a la contradicción que siempre tiene este hombre. Primero, os repito el calendario. Melbourne la próxima semana. 7 de abril Japón. 21 de abril China. 5 de mayo Miami. 19 de mayo Imola. Hablamos de cuatro grandes premios por el medio antes de traer, según él, una mejora para la gira europea. Es decir, 26 de mayo ¿Mónaco? Canadá 9 de junio. ¿No es Europa? ¿No se referirá a la gira europea del 23 de junio Barcelona, 30 de junio Austria, 7 de julio San Fermín Silverstone? Ese es el plan, como decís por aquí, agresivo de mejoras que Crack, Fallows, Tom McCullough y compañía nos dicen que hay para este año, que han pensado durante el invierno, que han trabajado, que han elaborado. Teniendo en cuenta el ejemplo de McLaren el pasado año 2024, a mí las cuentas no me salen. Si es gira europea, no me sirve Imola. Porque después de Imola viene Canadá. O sea, Imola, Mónaco. Si para él la gira europea son los dos grandes premios, pero después de Mónaco nos vamos a Canadá y después ya España, Austria, Gran Bretaña. Y después dice, hablaremos con él en las próximas semanas. Estamos, como digo, rumbo a Melbourne, que es la próxima, que es concretamente el 24, madrugada del 24 para nosotros. Sería una semana. Hasta el 7 de abril no hay, con lo cual el 30 serían dos semanas. Japón, el 7 de abril serían tres semanas. Y ahí saltamos ya dos semanas más hasta China, son cinco semanas. ¿Qué quieres decir que tú las semanas las sumas por meses y las colocas después de Imola? Bueno, viniendo de Mike, todo es posible. Todo es posible. Pero, si realmente el equipo está donde Fernando dice y él no miente como el algodón, entre dos y tres décimas por debajo del resto, ¿cómo vamos a esperar? Tritón, no, no, te equivocas. Mira, para nada, solo que me molesta la mentira. Muchísimo, te lo sabes. Y entonces, tengo un problema, que es que mi gesto, es decir, mis rasgos denotan dureza y mi voz también. Y entonces parece que esté enfadado. Y no, no estoy enfadado para nada. Al contrario, o sea, me da absolutamente igual lo que diga Mike Crack, McCullough, Fallows, Strulovitz y quien sea. A mí, lo que me importa es que todos estéis bien, que estéis genial y que Dios reparta suerte y no nos olvide a nadie. A mí lo que diga este señor me da absolutamente igual. Como decían los Monty Python, always look on the right or bright side of life. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y lo demás, para nada. Y Mike Crack, ya ves tú, en absoluto me quita el sueño. Pero es que en absoluto me quitan otras cosas el sueño, injusticias, cosas que pasan en el mundo. Eso sí me quita el sueño. Problemas que hay, eso me quita mucho el sueño. No. No. Gracias.